Hola, soy Mónica en 5 días y esta semana le estaremos presentando las distintas facetas de nuestra revista televisiva 5 días. Esta noche tenemos el programa entre Verónica y Mónica que les prometo será de película. Bueno, pero primero quiero presentarles a Verónica Ión. Verónica es una afamada productora peruana que tiene en Perú su programa de película que tiene ya más de 10 años en el aire. Bueno, pero vamos a darles la bienvenida a Verónica Ión. Verónica es una mujer divertida, bella. Hola, Verónica. ¿Cómo estás? Hola, qué bonita presentación. Qué bueno, qué bueno estar aquí contigo. Te hemos traído desde allá. Aunque tú te sientes dominicana, ¿verdad? Bueno, tengo 8 años ya en el país, así que la verdad que sí. Yendo y viniendo, porque hay que atraparla, hay que atraparla todo el tiempo, porque así como ustedes las ven, Verónica es una mujer versátil, versátil y que hace muchas cosas. Hoy está en Punta Cana, mañana en Bávaro, después en Nueva York, en Perú, en Lima, ¿verdad? Bueno, Verónica, pero lo que quiero hoy es hacer énfasis en tu programa de película y todas esas personalidades que entrevistas tú, desde Susan Sarandon, desde Antonio Bandera, desde Anthony Hopskin. Y quisiera preguntarte, ¿cómo te sientes haciendo estas entrevistas? ¿Cuál es la que más te ha impresionado? Quizás si hay un personaje que te llame en especial la atención, ¿qué nos cuentas de esto? Mira, hay algunos más interesantes que otros, definitivamente. Hay muchos personajes que un día son muy interesantes, que están muy dados y muy dispuestos a hablar, y otro día no, porque te toca también. Son temperamentales también. Pero digamos que una de las grandes satisfacciones que he tenido ha sido la entrevista que tuve con Susan Sarandon en Perú, porque realmente en una entrevista que le hicimos en Nueva York, la invitamos a Perú y ella vino, e hicimos toda una filmación, este fue un programa patrocinado por PromPerú, que creyó y acertó con la apuesta, que trayendo a Susan Sarandon al Perú, era una forma maravillosa de promocionar nuestro país, que hoy día está apostando muchísimo por el turismo. Perú que tiene desde desiertos, playas magníficas, esta característica que lo define de estar tan alto a nivel del mar, esta plamicia de 3.000. Así es, tenemos costa, tenemos el punto más alto a más de 4.000 metros de cordillera y bueno, y selva, ¿no? Pero definitivamente déjame decirte que nuestras playas no se comparan con la miseria. Qué maravilla que así sea, ¿verdad? En el norte del Perú hay unas playas bonitas, pero no tan lindas como las de la República Dominicana. Qué maravilla, qué orgullo, ¿verdad? Tienen que seguir viniendo para la República Dominicana. Como decimos los dominicanos, ¿verdad? Así es. Ya tú sabes, bueno, Verónica, pero yo creo que ha sido genial que escogiéramos a Susan Sarandon, que me dijiste y por eso lo hicimos, este reportaje para ser el primero que vamos a lanzar al aire, porque además que te estamos presentando a ti en nuestra revista Cinco Días, en este espacio de Entre Verónica y Mónica, que hemos sentido que hay tanta empatía, ¿verdad? También estamos presentando un poco del Perú y le estamos haciendo promoción al Perú y también el metamensaje que va por dentro de este reportaje es que le hagamos aquí en nuestro país reportajes a artistas famosos para promover nuestro país también, ¿verdad? Así es. Realmente ese recorrido que hicimos con Susan Sarandon, que fue de cinco días estuvimos en Lima, en Cusco, en Puno, fue una experiencia muy interesante porque llegué a conocer a un artista de esta magnitud de una manera muy cotidiana, ¿no? Entonces la entrevista que hicimos, que es una entrevista que la va a revelar realmente de cuerpo y alma, no estuvo muy enfocada tanto en la carrera o en los premios que ha ganado, como en ella, en su vida, en el momento que vivía, porque se acababa de separar así a poco de Tim Robbins, recién empezaba a salir con su nueva pareja. Y realmente habló con mucha libertad porque, claro, después de cinco días compartiendo... Claro, la verdad que pasaron ustedes cinco días juntas. Sí, cinco días juntas. Y fuiste su vía turística de todo Perú, recorrió Perú. Recorrimos Perú y la verdad que lo pasó espectacular y ella dice que le quedaron cortos los días, que quiere regresar con más tiempo. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es que cuando vuelva Susan Sarandon al Perú, la vamos a traer también a la República Dominicana. Sería fabuloso. ¿Y sabes quién me dijo que quería ir a Perú? Soy Saldaña. ¡Guau! Sí, tenemos que traer aquí a Entre Mónica y Mónica. ¡Primina artista dominicana! ¡Claro! Que ha llegado tan lejos. ¡Lejísimos! Ella es excelente como... Y se ha sido uno de los artistas dominicanos que he tenido el gusto de entrevistar y también, por supuesto, Juan Luis Guerra, que es un hombre espectacular, excepcional. Además que su música es lindísima. Y él como persona, sí, sí, sí. Él, su fundación, tuve la oportunidad de conocer su fundación. Su familia, maravillosa también, Nora, su esposa. Y es queridísimo en Perú. Sí, sí, sí. Bueno, imagínate en la República Dominicana. No, sí, acá es un dios. Aquí es un referente. Muy dedicado a la niñez, a las obras sociales. Muy humilde. Es una persona maravillosa. Un beso para Juan Luis Guerra. Y con unas letras en sus canciones espectaculares, porque realmente te hace profundizar en temas de una manera ligera y divertida, ¿no? Sí, sí. Y que se pegan, se pegan. Sí, claro que se pegan. Y, bueno, dicen los que saben más de música que nosotros que las composiciones que ha hecho Juan Luis Guerra en la música y en el merengue no las había hecho nunca nadie. Por eso ahí su fama y lo que ha logrado. Bueno, y vaya preparación que tiene, ¿no? Porque tiene estudios de música en Berklee, tiene estudios de filosofía. Entonces, a veces nosotros pensamos que los artistas simplemente tienen talento, ¿no? Y hay una preparación muy dura, muy profesional atrás, ¿no? El talento existe, pero si no hay preparación y no hay una vocación de perseverar, pues no se puede nada. Eso es bien importante. Tú sabes que una vez entrevisté a Sandra Bullock y le preguntaba, ¿qué le había hecho llegar al éxito? ¿Y sabes lo que me contestó? ¿Qué te contestó? Me dijo, no es el talento. Porque he visto gente con muchísimo más talento que yo quedarse en el camino. Entonces, ¿qué es? Y me dijo, la capacidad de manejar el rechazo. ¡Guau! ¡Qué interesante! Interesantísimo, ¿no? Porque dice que en esa profesión, probablemente en todas, pero quizá ahí especialmente tienes una cantidad de nos. Imagínate, te presentas a un casting y a otro, y a otro, y a otro. Y te dicen no, y debes ser más fuerte, porque no es que están diciendo no a tu proyecto, están diciendo no a tu persona. Claro, claro, es verdad. Entonces dice que mucha gente se ha desmoralizado en el camino y finalmente pues no caído. Me encanta que hayas traído, que hayas mencionado y hoy ha traído a colación esta frase. La capacidad de manejar el rechazo, amigos. Esto es importante. Y yo creo que a cada uno de ustedes en algún momento de su vida tienen que haberle pasado. Y quizás algunos se han caído, otros se han seguido. Fíjense lo que es la perseverancia, ¿verdad? Es muy interesante. Así es. Interesantísimo. Bueno, probámonos con el reportaje de Susan Sarandon para que ustedes disfruten de ella, de Verónica haciendo esta entrevista. Y de Perú. Y por supuesto de Perú. Adelante. ¡Gracias por ver el video! Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos. Que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover. Que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Desde 1963, entregamos a los dominicanos las llaves que impulsan el desarrollo. Las que le llevarían a explorar nuevos horizontes. Las llaves de sus sueños. Y con ellas asumimos un gran compromiso de ofrecer las mejores marcas y los más altos estándares en servicio. Aquí también están las tuyas. Grupo Viamar. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos. Que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover. Que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Susana pasó un día en Lima y luego partimos a Cusco. Visitó la fortaleza de Sacsayhuaman, donde recibió el cariñoso saludo de la gente. Gracias. Susan comparó a Sacsayhuaman con algunas de las ruinas más importantes del mundo. Sabes, he visitado las pirámides y es una maravilla tratar de entender cómo las piedras pueden moverse y formar diseños tan sofisticados. El recorrido continuó hacia el Valle Sagrado del Urubamba. Que según Susan, tiene una energía especial. Allí el plan fue de descanso y diversión. La actriz se sentó en un amante en el jardín junto a sus invitados y escuchamos cantar a Miles, hijo de Susan con Tim Robbins, quien a sus 17 años ya ha grabado un disco. Miles vino acompañado de su amigo Zachary Franklin, un chico tan cálido y entusiasta que desde el primer día ya todos los llamábamos Sac. Llegó la hora de los caballos de paso y nos animamos a montar. Las tejedoras de chincheros le mostraron a Susan los secretos de su arte. Para el final del día, Miles y Zach estaban tan entusiasmados que hasta decidieron improvisar una canción para el Perú. Nosotros hablamos muy malo español. De Cusco seguimos a Puno, donde Susan y sus invitados no podían creer lo que dieron cuando llegamos a la isla de los Uros. Un escenario natural maravilloso donde desde lejos resaltan los intensos colores de la ropa de sus habitantes. Es tan real que me pregunto quién fue la primera persona que pensó en bajar y cortar las raíces, uniéndolas para que las familias pudieran venir. ¿Cómo lograron eso? Es muy extraño, es increíble. Janet, quien tiene 19 años, tiene una niña de 5. Ella nos llevó a su casa y nos vistió con sus ropas típicas, como es costumbre. Es muy generosa y nos atendió muy bien. Debo decir que en todas partes donde hemos ido, la gente ha sido muy amable conmigo. Las personas que me reconocieron, aunque no creo que muchos supieron quién era. Susan, al igual que uno de sus invitados, Eduardo Hanna, quien llegó desde República Dominicana para acompañarla en este viaje, se vistieron con la ropa típica de los habitantes del lugar. Luego nos sentamos para aprender más sobre las costumbres de estas islas flotantes. Están construidas en base a totora seca, que se trenza y se llega a convertir en un material tan sólido y compacto que constituye el piso de la isla. En este mismo material construyen sus casas y todos sus muebles. Tirando una piedra atada a una pita a través de un hueco que había en el suelo, nuestros anfitriones nos demostraron que debajo de la isla hay 17 metros de agua. De los suros seguimos hacia Taquile, donde los habitantes nos contaron algunos secretos. Por ejemplo, que en su isla nadie es cálido. Según ellos, gracias a un shampoo que preparan moliendo hierbas de la zona en un batán y que lo mezclan con agua, produciéndose una espuma. Con esa mezcla, lavaron un poco de lana y quedó demostrado que efectivamente limpia. Los pobladores le contaron a Susan que el divorcio en la isla no está permitido. Por eso, están obligados a convivir antes de casarse. Probablemente deberíamos imitar lo que hacen en las islas flotantes, convivir tres años antes de casarse. Jonathan Bricklin es otro de los invitados de Susan, el socio de ella en un negocio que abrieron hace seis meses. Cuéntame de tu bar, ¿cómo así te metiste en ese negocio? ¿Y cómo es, por si algún peruano lo quiere visitar? Se llama Spin y está ubicado en la calle 23, entre Park y Madison, bastante céntrico y de fácil acceso en tren. Una vez en el club, entras a un espacio y luego bajas y te encuentras con un enorme ventanal desde donde puedes observar el tren. Es único, no hay un lugar igual en Nueva York. En este bar se juega ping-pong, se pueden ver campeonatos de este deporte y también escuchar música de DJs. Pero además hay una zona de restaurante. El bar tiene una zona de restaurante con 14 mesas y ambientes privados y camerinos. Me gustaría que sea un destino turístico y hasta podríamos servir comida peruana. Te prometo que te voy a regalar. Perfecto. Buenos amigos, la verdad es que este reportaje no tiene desperdicio, Verónica. Este colorido, podemos ver también tantas cosas bellas del Perú, tantas razas como hay en el Perú, pero lo más importante que quiero saber es si les regalaste el libro de cocina. Claro que se lo regalé. ¿Sabes cuántas veces me repitió que quería el libro? ¡Guau! O sea que no fue promoción de tu parte. Ella realmente me encantaba, pero además... Pero es que lo que pasa es que realmente disfrutó muchísimo con la comida peruana. Bueno, ahí me consta en el reportaje, ¿verdad? Es cierto, y además que hoy día está considerada como una de las mejores culinarias del mundo, ¿no? Entonces, se llevó el libro, porque de hecho hay un libro muy grande que está hecho en distintos idiomas con unas fotos maravillosas y se lo regalé en inglés, por supuesto. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Verónica, pero cuéntame un poquito de tu experiencia. Vi que ese era el novio de Susan Sarandon, ¿es de ellos dos el restaurante que tienen? ¿El restaurante es de los dos? Es de los dos. Parece que ambos son muy aficionados al ping-pong, entonces hicieron este bar. Y después en una entrevista que le hice a Jamie Foxx, me contó que él era asidio visitante del bar, porque le encanta el ping-pong también. ¡Guau! ¡Qué lindo, qué lindo! Y vi que además... Y hay campeonatos. Y además se trajo al hijo, se trajo al novio... Y a un amigo del hijo. ¡Guau! Y bueno, un amigo de ella, dominicano, viajó desde República Dominicana también para acompañarnos en ese recorrido. Bueno, ¿cuánto disfrutarías, sí, Eduardo Jana? Ahí lo vimos. Bueno, la verdad es que se armó un grupo maravilloso. Lo más simpático, lo pasamos muy bien. Y como me llamó la atención también, como ella dice, bueno, pues, no sé si todos me conocieron, pero todos fueron tan amables conmigo. Claro, lo que pasa es que imagínate esa isla de los Uros, que es realmente surrealista. Y me acuerdo que estábamos llegando en esa lanchita que vieron, y de repente el hijo de Susan Sarandot dice, mira así, y dice, ¡ah! Esto es mejor que Disney World. O sea, le pareció algo tan alucinante, tan diferente, y en realidad lo es, ¿no? Entonces, esta es una isla donde, como han visto ustedes, es una isla flotante, que no tiene, pues, evidentemente ni un cinema ni nada. Entonces, ella decía, acá no creo que me hayan reconocido. Claro, no, definitivamente. Pero que también para ese tipo de gente es su alivio. Es su alivio, claro, es un alivio. No es bueno tener que estar todo el tiempo, ¿verdad? Claro. Tan apuesto. Y uno de los compromisos era que ella, o sea, que la prensa no se enterara que ella estaba haciendo este viaje, para que pudiera disfrutar con tranquilidad. Como pareció que lo hizo. Sí, lo hizo, logró hacerlo. La única cámara era nuestra, y teníamos también un fotógrafo que tomó unas fotos muy lindas, una fotógrafa, Talía Barreda, que tomó unas fotos preciosas, que las mandábamos a los diarios para que pudieran estar al tanto, pero ya teníamos un truco, ¿no? Salíamos de Cusco, entonces mandábamos las fotos de Cusco. Claro. Después, cuando nos íbamos a taquiles, mandábamos las fotos de taquiles. La maravilla de la tecnología. Entonces, cuando ya íbamos saliendo, ya en realidad... Ya estaban enterados. Claro, pero la prensa no sabía exactamente dónde estaba. Te das cuenta que fue una de las condiciones que ella puso, eso no fue idea de nosotros, ¿no? Sí, muy bien. O sea, no estando en el lugar lo hacían. Claro, una vez que ya nos íbamos, para que ella pudiera disfrutar con tranquilidad, cosa que logró hacer. Mira, Verónica, y me llamó la atención también el comentario que hace ella ante la imposibilidad del divorcio en este lugar, y entonces que las parejas deberían convivir antes para estar seguras de que se llevaban bien. Entonces, como ella dice, bueno, pero no lo deberíamos de adoptar esto. Y ella justo acababa de separarse. Nunca se casó con Tim Robbins. Ah, nunca se casó. Nunca se casó, pero vivieron como, no sé, creo que 20 años juntos. Que es lo mismo. Que es lo mismo. Y es lo que me dice, porque justamente en la próxima secuencia vamos a tener una conversación con ella, en la cual nos habla ya de cosas más personales, de su vida, de la relación que tuvo con Tim Robbins, de cómo fue su divorcio, de las cirugías, que siempre dicen que ella es enemía de la cirugía, pero confesó que se había hecho una. Y de verdad que es una mujer que en ese momento tenía 60... No, mejor no decimos nada, ¿no? Porque no hay que hablar de números, es muy mal gusto. Pero la cosa es que está muy bien conservada y con muy buen estado físico. Claro, y emocional. O sea, a pesar de que estaba separada del marido, se le ve, pues, cómo disfrutó de ese viaje y cómo disfruta cada cosa que hace. Pero si tenía un novio de 40 años, cómo no es eso. Vamos a seguir viendo entonces este interesantísimo reportaje. Continuamos. Cada día, muchas, somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos. Que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Desde 1963, entregamos a los dominicanos las llaves que impulsan el desarrollo. Las que le llevarían a explorar nuevos horizontes. Las llaves de sus sueños. Y con ellas, asumimos un gran compromiso de ofrecer las mejores marcas y los más altos estándares en servicio. Aquí también están las tuyas. Grupo Viamar. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Vallacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos. Que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover. Que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Susana Sarandon como actriz lo sabemos casi todo. Así que decidimos explorar su lado personal. Empecemos por tu nombre. ¿Por qué sigues usando el apellido de tu primer marido? Me casé cuando tenía 20 años. Aún era demasiado joven. Y conservo su apellido porque él fue una influencia muy, pero muy positiva en mi vida. Era seis años mayor. Lo conocí cuando tenía 17. Una edad en la que uno es fácilmente vulnerable. Él me educó, me cuidó. Era un hombre muy bondadoso. Y en esa época diríamos que me introdujo en el cine en blanco y negro, en la poesía y en todas esas cosas. Y bueno, luego decidimos separarnos. Yo ya estaba trabajando de manera continua. Y entonces me gustó el hecho de que él me hubiera reinventado. Así que decidí conservar su apellido. Susan se casó una sola vez. Después de su divorcio, tuvo a Eva Amuri, su hija mayor, con un actor de origen italiano. Y dos hijos con Tim Robbins, actor y director de cine con quien convivió 23 años. Pero nunca se casó. ¿Por qué Tim y tú nunca se casaron? Nunca me casé con el padre de mi hija mayor. Ay, siempre pensé que el matrimonio hace que tomes a la otra persona como algo seguro. Yo sentía que si me iba a quedar con esa persona, quería despertarme cada mañana y decidir si deseaba continuar esa relación. Y que no fuera algo solo por haberse celebrado una ceremonia. Pero cuando vives con una persona durante 20 años, tienes hijos y bienes que compartir. Es como si estuvieses casado. Hijos y propiedades. Sí, las dos cosas que hacen que uno la pelee, hace el amargo final. ¿Qué tipo de gente evitas? Gente aburrida y que cree saberlo todo y no tiene ninguna pregunta que hacer. ¿Entre qué tipo de gente escoges a tus amigos? ¿Qué tipo de personalidad te atrae? He tenido las mismas amistades por 36 años. En fin, personas muy diferentes, pero todas apasionadas, pintores, escritores, gente que piensa, gente que dialoga y es apasionada. Debo decirte que muchas de ellas tienen hijos, pero no todas. Y tengo varios amigos homosexuales. La mayoría son hombres que son increíblemente entretenidos. personas que han salido del clóset, como yo. Si eres una persona, digamos, creativa, vives de una manera nómada, impredecible, y muy a menudo de alguna manera inestable. Sí, sí. De tal modo que muchos de mis amigos tienen una vida así, porque esa es la gente que uno trata de frecuentar, pues, personas que están tratando de hacer algo. Algunos de ellos son científicos, otros son pintores, son fotógrafos, y también tengo amigas que son madres, cuyo principal arte es crear una vida para su familia. Lo que tampoco es fácil. No, para nada. Es lo más difícil, pero es lo que yo más he querido y disfrutado también. ¿Y para ti, como madre, qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil ha sido perdonarme por no haber sido perfecta. Como mamá, tienes que saber que vas a cometer errores y debes aceptar eso. Cuando te equivocas, debes admitirlo ante tus hijos y ser capaz de disculparte con ellos. Eso es importante. ¿Cómo reaccionas cuando te hieren? Creo que trato de entender por qué algo me ha herido y, bueno, trato de evitarlo. La mayor parte del tiempo cuando me siento herida tiene que ver con el ego. Así es que si no tienes mucho invertido en tu ego, bueno, digamos que no es fácil que te hieran. Así es que cuando tus sentimientos y vanidad resultan heridas, debes sentarte, recapacitar y decir, ese es mi ego para dejarlo ir. A veces no es muy fácil distinguirlo. No, por supuesto que no. Claro que no es fácil. ¿Has hecho terapia alguna vez? Bueno, cuando tenía 27 o 25 estuve en terapia por un tiempo y fue realmente interesante. Ahora que estoy pasando por cambios en mi vida, estoy conversando con una persona para que me ayude a ver mi perspectiva. Pienso que todo en la vida tiene que ver con nuestras perspectivas. Si fueras un animal, Susan, ¿cuál serías? Las jirafas son animales realmente increíbles porque tienen perspectivas. Como que están por encima de todo, mirando hacia abajo. Creo que tengo que darme un tiempo para pensar en ello. ¿Y entre los personajes que has interpretado, cuál serías? No, no. No, ninguno. Ninguno. ¿Por qué tan segura? Porque ya lo hice. Ya lo sé. Me gustaría hacer algo diferente. Eso es lo interesante de ser una actriz. Es como tener tantas reencarnaciones en la vida y tener la oportunidad de estar en situaciones diferentes, en posiciones y circunstancias en las que nunca pensaste que tú te podías encontrar. Me imagino que interpretar diferentes personajes y personalidades debe ayudarte a entender a la gente en la vida diaria, ¿no? Sí, resulta mucho más difícil juzgar porque nunca te puedes imaginar la angustia por la que está pasando una madre o el terror que siente una persona solitaria. Pero es como una nueva visión. Sí, te da una percepción desde adentro y digamos que te hace una persona que puede perdonar con facilidad. ¿Te resulta fácil perdonar? Me es fácil cuando alguien me hace algo a mí. pero no me resulta fácil perdonar cuando le hacen algo a mis hijos. Puedo decir que no tengo tanta grandeza en ese aspecto. Hay personas a las que he perdonado pero en quienes aún no confío. Así es que ya no deseo tenerlas como amigas. Las he perdonado porque comprendo que todos cometemos errores pero eso no significa que pueda volver a confiar en ellas como antes. Si te hicieras una cirugía plástica ¿lo dirías? Sí, creo que lo diría. No tengo nada contra la cirugía estética. He tenido una intervención para quitarme las ojeras de los ojos hace algunos años pero lo que no me gusta es la cirugía que te cambia la expresión. Mira, como cuando alguien ya no se ve como era. Cuando todas se ven iguales. Cuando una mujer se hace muchas cirugías me parece que se ven como asustadas. ¿O mucho botox que te hable demasiado los ojos? Sí, tengo miedo al botox porque como te darás cuenta por mis acentuados surcos yo necesito que mi cara pueda moverse. Leí una vez no sé si sea cierto que los directores tienen problemas porque todas las actrices tienen botox y las caras son inexpresivas. Sí, he leído últimamente sobre este problema. Sí, también existe un número de personas que han tenido la oportunidad de interpretar papeles en una película pero que los directores no han elegido por ese problema. ¿Sabes que resulta raro ver una cara que al llorar no se le mueve nada? Hay algo poco natural en ellos pero no se logra saber exactamente qué es. Pero es justamente eso. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Exceptuando esa alergia de ahora. Sí, exactamente. Exceptuando la alergia lloro con mayor frecuencia cuando me emociono, cuando me conmuevo. Me toca más que cuando estoy triste, ¿sabes? Cuando estoy triste me siento más fuerte. Lloro a veces cuando Miles canta, cuando lo veo en el escenario. Por ejemplo, yo recuerdo que con mi hija hicimos una interpretación de amigas cuando ella tenía 15 años y lloré cuando bajaron el telón porque era la primera vez que hacía un trabajo profesional actuando. lloro por cosas como esas cuando alguien me da un regalo que me gusta. Una cosa que borraría de la faz de la tierra. ¿Por qué borraría de la faz de la tierra? No sé. Creo que la pobreza y la ignorancia porque mientras no eduques la pobreza continuará. Las dos están digamos que contenidas en una sola cosa. Te di una palabra y me dices ¿qué piensas? ¿Miedo? No sé. Inevitable. Pasión. No sé. Necesaria. Libertad. También necesaria. Política. Una pesadilla. ¿Por qué? Porque es tan corrupta, tan deshonesta y es tan difícil llevar a cabo cosas mediante la política. Oye, Vero, qué bella entrevista. Qué preciosa. Lo único malo fue que cuando le preguntaste política yo también pensé corrupción enseguida. y a mí que me gusta tanto la política y admiro al mismo tiempo a los políticos dije qué pena que así sea pero la entrevista es muy preciosa. Y políticos. Exacto, hay de todo. Hay políticos que realmente tiene la vocación de servicio y hay el político que se sirve de la política para enriquecerse, para generar poder, para abusar. Claro, claro. Bueno, ya no tenemos más tiempo, nos están haciendo señas, yo creo que todo el mundo ha quedado maravillado con esta entrevista que hiciste allá en Perú, en varios lugares del Perú con Susan Sarandon y pues quédese ahí, quédese ahí para que nos vea todos los días de lunes a viernes en este canal 16 de 8 a 8.30 en 5 días. Hasta luego, Vero. Gracias, Mónica, muchas gracias por invitarme a compartir este programa contigo y gracias a ustedes por dejarme entrar a las casas de este pueblo que si bien no es donde nací, realmente he aprendido a admirar y a querer por su alegría, su apertura y su generosidad. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!